Bien, hoy se conocieron unas grabaciones de conversaciones telefónicas de Lázaro Báez con su abogado, en el que le dice que todo lo que tengo, todo lo que tenía, es del que está arriba. Obviamente se refiere a Néstor Kirchner y obviamente por primera vez, por primera vez, Lázaro Báez acepta lo que se sospechó siempre tanto en la justicia como en los que investigaron, los periodistas que investigaron esa relación, y es que él fue un testaferro de Néstor Kirchner. Digamos, los Kirchner tuvieron distinta relación con distintos empresarios, por ejemplo, con algunos fueron socios, yo creo que con Cristóbal López, por ejemplo, fueron socios. Con otros recibieron coimas, con el caso de los empresarios de la obra pública, que no son Lázaro Báez. Los grandes empresarios de la obra pública, históricos empresarios de la obra pública, que se vio con el caso de los cuadernos, a ellos les pedían coimas. Pero el caso especial de Lázaro Báez es un caso de testaferro. Hoy, precisamente en el juicio oral que se está siguiendo la presidenta en Comodoro Pi, a la expresidenta, había en la exposición del fiscal una referencia a que el señor Lázaro Báez en el 2003, año 2003, era un monotributista y en el 2015, cuando Cristina Kirchner se fue del gobierno, era dueño de una de las principales empresas de obras públicas del país. Es decir, esta es la mejor figura de cómo crece este señor Lázaro Báez, que entre otras cosas tiene terrenos de estancias, no terrenos, territorios de estancias y propiedades inmensas en Santa Cruz por el espacio que ocupa la capital federal. Este es el tamaño de su fortuna hoy en propiedades inmuebles. Después tenemos que ver la plata que tiene afuera, los bonos, acciones. Acá, hablando de la plata que tiene afuera, acá se ha dado también con esta declaración la conexión implícita de tres causas. Primero, la que se está juzgando ahora, el direccionamiento de la obra pública, donde el 86% de la inmensa cantidad de obras públicas que se hicieron en Santa Cruz iba para Lázaro Báez. Después la ruta del dinero K, que era la ruta por donde el dinero blanco que el Estado tiene que pagar, el Estado paga en blanco, no paga en negro, que le daban a Lázaro Báez, él la volvía negra y la sacaba dentro del país. Y después volvía a ser blanca a través de las otras dos causas que tiene Cristina Kirchner, que son los sauces y los tesur, donde se blanqueaba la plata que era negra pero que había sido blanca. Todo este circuito, este círculo de trasiego de dinero, tiene su explicación cuando él dice, todo lo que yo tenía era del que está arriba en relación a Néstor Kirchner. Por supuesto que el primer discurso que van a decir los kirchneristas es que las escuchas telefónicas que se conocieron hoy son ilegales. La verdad que son legales porque están autorizadas por la justicia en el marco de otra investigación, que es el rey de la efedrina. Entonces pincharon los teléfonos de Ezeiza y por supuesto ahí cayó la conversación de Lázaro Báez con su abogado. Pero que sea legal o ilegal no significa que no esté expresando en la realidad de los hechos cuál era la relación, cómo era la relación entre Lázaro Báez y Néstor Kirchner y después también con Cristina Kirchner. Chao, hasta luego. Gracias. 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 Gracias.